Para que en La Rioja finalmente el gobernador Quintela pueda ser reelecto de manera indefinida. O mejor dicho, que haya reelección indefinida. Que hasta aquí no estaba contemplado en el plexo jurídico constitucional de la provincia de La Rioja. Todo esto mientras estamos distraídos en la previa apasionante de una final de la Copa del Mundo que tiene a Argentina como protagonista. Por suerte, a Dios gracias, y que la tiene a Francia también del otro lado. Rosendo Fraga, un abrazo, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Gracias por llamarme. Faltaba más, enorme placer. Rosendo, hay centralidad política, da la impresión, de masa. No necesariamente cobijada por todos. Hay un corrimiento de Cristina parcial, veremos de cuánta dimensión. Y hay una soledad ostensible del presidente Alberto Fernández que repliega hasta a los propios de la idea del apetito de alguna reelección o lo que fuese. Y en el mientras tanto hay un reacomodamiento en la propia oposición a propósito de la definición de Cristina Fernández de Kirchner. Poneme la pincelada de cómo cierra políticamente el año. Mirá, yo primero, demasiada tensión en la política está poniendo el país cuando estamos a menos de tres días de disputar el mundial. Digo demasiada, pero es así. La política está interesando. La gente no le gusta la política, rechaza, critica, pero a la gente le interesa lo que está pasando en la política. Yo te diría que el oficialismo, primero, yo creo que, es decir, Cristina Kirchner hace dos décadas que tiene protagonismo en la política argentina. Las dos décadas Kirchner. Yo creo que si Cristina va a ser candidata a presidente, si va a ser candidata a senadora, o si no va a ser candidata a nada, yo no lo sé. Lo que sí sé es que Cristina va a actuar para no perder su centralidad política. ¿No es cierto? Correcto. ¿Cuál de los tres escenarios sea? Hoy no lo sabemos. Sí, yo, sí, que ella va a seguir, ¿no es cierto?, ocupando la centralidad política y vamos a ver en las próximas semanas hechos en esa dirección. El presidente, claramente, sí, ya está a menos de un año y creo que su posibilidad de liderazgo, que ayer decía, no es tal. Y Massa está manejando la economía mejor de lo que muchos esperaban, pero tiene suficiente habilidad como para no trasladarse al plano político en este momento, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en la oposición, yo creo que lo que veo, acá hay un mensaje en la recta muy concreto. Él está con los cuatro candidatos del PRO para la ciudad. No hay ningún radical. Y acá es un punto, él está dando un mensaje para la interna del PRO. No voy a entregar la ciudad de Buenos Aires a los radicales, que es el punto de conflicto central que tiene él en este momento. ¿Quién va a ser candidato al PRO? La recta, Bulli, eventualmente Macri, más allá que finalmente lo sea. Eso tampoco lo sabemos. Pero el otro punto está en mi ley. Y mi ley es muy importante por nuestro sistema electoral argentino. No olvidemos, si llega a 40 y ama 10 puntos de ventaja sobre el segundo, se gana la primera vuelta. Y esto lo produce en una situación especial donde si compiten dos o tres es muy diferente. Rosendo, ¿te sorprendió el 4,9% de inflación en el contexto en el que transcurre la economía? Ya, yo diría que no me sorprendió, pero hago mía la explicación que acaban de dar antes. Esto es muy transitorio y muy frágil. Y va a ser en noviembre más alto o más bajo que diciembre. Va a ser en noviembre más alto o más bajo que enero. Entonces me parece que hoy puede haber una idea de que la inflación ha bajado. Pero los dos meses siguientes creo que esa idea se va a relativizar. Rosendo, en términos de los gobernadores, que yo creo que son los que están más descolocados, que se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones, los que no fueron al acto del presidente ayer, los que no están muy a gusto con Maza, que además les hace pagar algunas cuentas que otros ministros podían ser menos fuertes en la negociación y por lo tanto tenían que conceder, por casos subsidios, etc. ¿Los estás viendo en la idea de envalentonarse con algún proyecto propio o todavía demasiado expectantes y solo preocupados por la propia, desdoblando cada una de la elección para correr una suerte disímil de la nación? Los gobernadores, más allá de la edad de cada uno, son veteranos políticos. Uñak podría ser un hombre más joven, pero va hacia el tercer mandato de gobernador. Y me parece que ellos no se apuran. Saben que hasta mayo que se definen realmente las candidaturas, faltan todavía cinco meses o seis meses, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ellos no se van a apurar. ¿Cuándo van a sentarse a empezar a ver? En marzo. ¿Van a presentar a un candidato? Lo van a ver, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que eso. Es decir, mirá, están más pacientes que los sindicalistas. Que quizás los vio más impacientes con el tema de la elección. Rosentos, ¿sabés que he escuchado mucho una frase que tomo? Es la idea de que hay un gobierno de 120 días, un plan 120 días. Es la idea de congelar precios cuatro meses, es la idea de pasar el verano. Así como en algún momento se dijo hay que pasar el invierno, el gobierno está envalentonado en la idea de pasar el verano. Porque finalmente, tras el verano, empiezan las definiciones. Y además ahí se sabe con qué se cuenta cada uno, y qué cuenta o qué tiene cada uno. ¿Crees que efectivamente Argentina entra en una especie de impas para las definiciones y que la clave va a seguir siendo, como habitualmente ocurre, la centralidad que pueda tener o no tener el gobierno? Claro, hay una crisis económica subyacente y el tema es esa crisis. ¿Va a emerger antes de la elección o después de la elección? ¿Qué es lo que sucede? Lo que te muestra la experiencia es que cuando vos pones un plan antiinflacionario para ganar una elección, tiene que ser cinco, seis, cuatro meses antes. Yo creo que el problema del plan este 120 días es que ha venido demasiado pronto. Este plan para tener efectos electorales tenía que haber sido lanzado en mayo o junio. Pero no había tiempo. ¿Eh? No había tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Urgencia. Tiempo tenías. Es decir, ahora, ¿qué es lo que pasa? Hasta le han dado problemas desde adelante. Y entonces, ¿cómo decir? El plan de 120 días, ¿qué es? ¿Para postergar los problemas o para solucionarlos? Creo que es para postergarlos. Entonces, ahí, este es el interrogante que queda planteado para mí. Claro, en todo caso, tal vez más a juegue la propia. Una vez más, el plan 120 días sea para saber si finalmente él es o no el elegido como el más, digamos, competitivo dentro de lo que hoy se denomina. Frente de todos, aunque sean facciones que en definitiva por necesidad más que por convicción terminan juntándose. Bueno, mirá, puede que sí, puede que no. Pero yo la verdad que a masa no lo veo demasiado ansioso. Aunque parezca mentira. Lo veo que es alguien que quizás mira al 27 antes que al 23. Lo cual no quiere decir que si en los próximos meses hay un cambio de situación, no sea candidato. Pero realmente creo que es que viene a su posición de pensar más en el 27 que en el 23. ¿Le ves alguna chance a la idea de desdoblar en la provincia de Buenos Aires, como algunos dejaron traslucir que Kicillof no estaría tan en desacuerdo? Incluso, ¿ves probable la idea de que habilite una paso y que Kicillof, el gobernador actual, pueda competir eventualmente con su propio jefe de gabinete que ha dicho hasta el hartazgo en las reuniones privadas que quisiera ser gobernador algún día, como Martín Insaurralde? Ya, yo creo que todo puede pasar. Pero, cuidado, para adelantar la elección necesito un acuerdo con la oposición. Es decir, dada la relación de fuerzas en la legislatura, él no la puede adelantar sin aprobación de la legislatura. Y realmente no veo conveniencia en la oposición en adelantar la elección de la provincia de Buenos Aires. Lo último, ¿ves al radicalismo yendo a un apaso en todas las líneas y en cada uno de los segmentos con el PRO o ves fórmulas combinadas al final del día que es lo que pretenden la mayoría? Si hay dos candidatos del PRO, un candidato radical tiene una chance. Si hay un solo candidato del PRO, me parece que el candidato radical no tiene chance, ¿no es cierto? Todo esto yo diría que está por base. Lo único que te diría es que para que el PRO resuelva su interna en la PASO, tiene que ser, como vos dijiste, dos candidatos a vicerradicales y que no haya un candidato a presidente radical al mismo tiempo. En esas condiciones, el único escenario político donde la PASO puede definir la interna del PRO. Si no, van a tener que resolverlo antes. ¿Y eso es posible? Mirá, yo creo que la idea de una interna abierta de afiliados y no afiliados es un tema que está considerándose dentro del PRO. Aunque el PRO no tiene padrón de afiliados, casi a nivel país. Por eso es abierta. Por eso digo. Abierta, afiliados y no afiliados. Porque, es decir, se da lo que vos decís, tiene pocos afiliados. Rosendo, enorme abrazo. Como siempre, un placer tenerte. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy gentil. Termina bien la tarde. Bueno, qué tarde intensa. Mientras tanto, el Central...